Yo me despido con un recuerdo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido con un recuerdo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo aquí en mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo aquí en mi tumba Carmencita, yo te quiero Si me miras tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me miras tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me miras tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me miras tus caricias yo me muero Sé que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella ¿Será que quiere que me maten su tormento? Carmencita, yo te quiero Si me miras tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me miras tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me miras tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me miras tus caricias yo me muero Porque no es lo mismo Y es igual Que me miras tus caricias yo me muero Y me miras tus caricias yo me muero Yo te quiero Y me miras tus caricias yo me muero I'm gonna be Yo me muero Que me muero Yo te quiero Que me muero Yo yo te quiero Solo yo te quiero Chiquiquita ¡Másale chapi! ¡Mueven lo sabroso! Carmencita, yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero ¡Gracias!